Por más que intentas tus rosas eternas siguen viéndose así de pequeñas, con los pétalos muy pegados y sin forma, mira completo este video ya que te voy a enseñar todas las técnicas que yo utilizo para que queden lindas. Lo primero que vamos a utilizar es listón satinado, en este caso es de una sola cara y una tarjeta para la medida. Vamos a posicionarla de esta manera y cada parte que te queda por aquí de la tarjeta es un pétalo. Yo lo hago en dos partes, voy girando hasta contar 7 pétalos, después corto excedente y paso a retirar con mucho cuidado. Corto los laterales y ahí ya está la mitad de mi rosa, ya que en esta ocasión utilizaré 14 pétalos. Lo hago así en dos partes porque de esta manera los pétalos quedan de la misma medida y no se desperdicia tanto listón. Y si tu listón es satinado de doble cara solamente vas a utilizar 12 pétalos. Ahora bien, vamos a utilizar calor, yo voy a utilizar este mechero, puede ser también un encendedor o una velita. Y todo el truco para que tu flor quede hermosa está en la elaboración de tus pétalos, así que pon atención. Con los satinados hacia abajo voy a empezar a doblar las esquinas aquí al centro sin pegar hasta abajo, de esta manera y aplicaré calor para sellar. Una vez aplicado el calor simplemente voy a presionar y de esta manera queda el primer lado. Por el siguiente voy a hacer lo mismo, punta al centro sin llegar hasta abajo y la otra punta sobre esa. Queda de esta forma y aplico calor nuevamente. Una vez sellado te enseño un truco más. Vamos a doblar este pétalo de esta manera por la parte de atrás, así hacia el centro y en este pedacito que nos queda aquí vamos a aplicar calor. Sellamos muy bien y de esta manera nos queda el pétalo. Créeme que esto es lo que hace la diferencia en tus rosas, así que vamos a hacerlo. En esta ocasión estoy utilizando 14 pétalos porque mi listón es satinado de una cara, pero si tu listón es satinado de doble cara vas a utilizar 12 pétalos. El siguiente paso es pegar nuestros pétalos. Aplicamos silicón en un lateral de esta manera, yo agarro otro pétalo y le pongo también una gotita y lo pego así. Nunca lo pego así derecho, siempre si te fijas lo pego un poquito así para adentro para que se vaya haciendo esta forma curva. Esa forma de caracol que se hace con estos pétalos es lo que también nos ayuda a que la flor quede más abierta y más bonita. Hazlo con mucho cuidado para que no se vaya a manchar con silicón. Y de esta manera nos quedó ya este espiral. Voy a utilizar palito de madera, puede ser este de brocheta o este que es un poquito más grueso, los dos son de 30 centímetros. También hay ocasiones en el que utilizo este popote cuando son más de 20 flores. Si quieres saber una técnica para pintar los palitos de madera, por aquí por arriba y en la descripción te voy a estar dejando el video para que vayas a verlo. Es muy fácil y económico. En esta ocasión voy a utilizar este palito de brocheta. Y aquí te voy a dejar otro tip. En este primer pétalo, en este huequito que nos queda aquí, voy a aplicar silicón para posicionar en esta forma mi palito. Y que de esta manera no se vea por la parte de aquí ya que recuerda que este es el centro de nuestra flor. Voy a aplicar silicón en este primer pétalo de esta manera y voy a girarlo para sostenerlo muy bien con mi mano hasta que pegue muy bien. Después de esto voy a pasar a aplicar silicón en esta parte de aquí para ir girando mi flor. Una vez aplicado el silicón simplemente voy a ir girando el palito de esta manera y con mi dedo voy presionando para que se pegue muy bien la parte de abajo en donde está puesto el silicón. Y de esta manera se van acomodando los pétalos. Voy a aplicar silicón en el restante de estos pétalos así hasta concluir. Sigo girando y dándole forma hasta pegar el último pétalo. Para finalizar siempre pongo contra mi mesa la flor de esta manera y le doy estos apretoncitos para que quede más abierta y más bonita. Y así quedó esta hermosa flor con los pétalos bien abiertos y más grande. Y recuerda que si este video fue funcional para ti o tu emprendimiento no olvides suscribirte, regalarme mucho amor, comenta y comparte. Bye!